Familia del Reparto 12 de Septiembre festejaron con mucha alegría, junto a las autoridades de la Alcaldía de Chinandega, la inauguración de 200 metros lineales de calles a base de concreto hidráulico, todo un cambio radical en la imagen de la comunidad, así como la calidad de vida de todos sus habitantes. Nos sentimos pues felices y agradecidos porque tenemos esta calle hidráulica que ha sido una gran prosperidad y una gran felicidad para nosotros porque ha quedado muy bonita. Antes eran unos lodazales que se hacían, zancudos, van a desaparecer, aguas negras tenemos gracias a Dios, gracias al gobierno, entonces eso nos va a ayudar a toda la población en general aquí en el reparto. El desplazamiento peatonal y vehicular hoy tiene mayores facilidades para los que residen en esta zona o visiten el reparto que brinda un nuevo rostro moderno y agradable. Me siento muy contenta, muy bendecida con Dios, con nuestro presidente, con nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo, con todos los que hicieron posible este hermoso proyecto, ya que esta era una de las calles, se podría decir, abandonadas, era una de las calles más pésimas de la 12 de Septiembre y ahora nos sentimos súper bendecidos, pues si usted puede enfocar esto, está bello, está precioso. Nuestra alcaldía sandinista de Chinandega llevando obras de progreso a los diferentes barrios y comunidades para mejorar las condiciones de vida de las familias chinandeganas, saludando a nuestras madres de eros y mártires, a las familias chinandeganas, e inaugurando un proyecto nuevo más, un proyecto de nuestro gobierno de reconciliación, unidad nacional. Mayores índices de salud, incremento en el valor agregado de sus viviendas, garantía de un mejor porvenir, son entre otras las razones por las cuales hoy festejan los 5.915 habitantes de este reparto, reiterando el compromiso de cuidar esta nueva obra, que cambió radicalmente, de manera positiva, la historia de su comunidad. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.